Roger King respondió a las críticas tras el cruce con el presidente Alberto Fernández. Fue un acto de respeto, de conocerlo y de nada más que eso, no fue parte de ningún partido como están diciendo por ahí, así que nada, era eso nomás, aclarar eso. El cantante argentino brindó un show gratuito ante 25.000 personas que participaron en Mar del Plata de los Juegos Evita. Durante su presentación, interpretó por primera vez en vivo Perfecta, su más reciente lanzamiento, que es una colaboración con Dread Mariah. El evento además contó con la presencia del presidente Alberto Fernández. Roger King pudo acercarse, lo saludó e incluso se tomó una fotografía con él. A raíz del encuentro, los usuarios de las redes sociales criticaron al cantante por una supuesta relación con la política. De esta manera, Tomás se vio la penosa necesidad de aclarar que no forma parte de ningún partido político. Buenas tardes, quería hacer esta historia para aclarar un tema del que se estuvo hablando ayer, que fue que conocí al presidente y me saqué una foto con él. Hay muchas personas criticando que yo me saqué una foto, lo que sea. Aclararles a estas personas que yo no formo parte de ningún partido político, simplemente ayer me acerqué al presidente y lo conocí porque estábamos en un mismo espacio, estábamos compartiendo un evento juntos. Entonces me acerqué, lo conocí, lo saludé y le mandé una foto a mi mamá que me saqué con él. Eso fue todo, fue un acto de respeto, de conocerlo y de nada más que eso, no formo parte de ningún partido, como están diciendo por ahí. Así que nada, era eso nomás, aclarar eso. Un saludo. Y no quiero que te vayas de mirar. Dice, nadie va a ser de jamás. No hay nadie más. So. Gracias por ver el video.